Bueno, lo que más me ha sorprendido de los Juegos Olímpicos es el convivir con todos los atletas y ver como todos los atletas no son como que tú piensas, o sea, la mayoría de las personas piensan que está ahí como que está involta por su lado, no saluda a nadie, no está con nadie, está como que bien recto, pero está involta como si fuera uno más de cualquiera, cualquier país, así, y comemos mismo al lado, está involta ahí en la mesa y comemos junto al lado de Sabinbol, comemos al lado de, por ejemplo, de los Dream Team de Estados Unidos, de basquetbol, comemos al lado de ellos y nada, todo normal, como si fuéramos una familia, somos una familia en realidad, así pienso yo que se siente. Bueno, siempre he tenido otro sueño como ser entrenador de un gran equipo, tener un gran equipo, un gran club, con una pista bajo techo, una pista al aire libre y una villa y al lado de eso una escuela para tener mi, o sea, tener mi Team Team preparado en todo, bajo techo al aire libre, con su casa y la escuela. Bueno, normalmente pienso, que casi siempre pienso en eso, o sea, el tiempo, o sea, el tiempo, es que casi siempre pienso en eso, en los momentos que no pienso en eso me va mal, o sea, o sea, que siempre pienso en eso, o una película, o música, o... Sí, veo películas, me gustan más las películas de superhéroes, que están saliendo muchas películas de superhéroes ahora, todas las llevo ahí contadas y cuando llego a Puerto Rico ahora, que no las he visto, porque siempre que salen, estoy en campamento, cuando llego a Puerto Rico, las alquilo en un sitio de alquiler de películas y las veo en mi casa. Luzerín Santos, una persona normal, común y corriente, como cualquier otra persona, con sueños y sueños y expectativas de una vida que viene, como cualquier otra persona, diría yo. Este, le diría todo, ahora me interesa dirigirme al público de Argentina, si este, porque veo mucho, veo mucho talento, veo mucho deseo, veo mucho todo, pero no veo, pero veo mucho, muchas excusas, dentro de que hay mucho deseo, mucho de todo, veo muchas excusas, y como que dependiendo de otro. Cuando nosotros emprendimos el viaje hacia los Juegos Olímpicos, hacia hacer los mejores del mundo, mi entrenador, mi padre y yo, no pensamos en que nadie nos tenía que ayudar, ni nada nos tenía que ayudar, no teníamos que obligar a tener una pista, no teníamos obligado a tener nada de esto. Solamente, con nosotros mismos, con el deseo que nosotros mismos teníamos, con el enfoque que nosotros mismos teníamos, con eso, salimos en el 2010, a principios, a finales del 2010, para el 2011, salimos a buscar nuestros sueños, y eso solamente bastó, solamente. No tuvimos, no teníamos ninguna ayuda, mala de nosotros mismos, solamente de nosotros mismos, y pienso que el público de Argentina, los deportistas de Argentina, se están muy agarrando de las autoridades. Suelta las autoridades, las autoridades van a seguir igual, ustedes no las van a cambiar y ustedes no van a lograr su sueño. Y a ellos no les va a importar que ustedes logren su sueño, ellos van a seguir igual, más ricos que ustedes, y van a tener más de todo que ustedes. Ustedes lo que tienen es que salir de ahí, salir de decir que, que me hace falta esto, que me hace falta lo otro. Dejen eso, con lo que tienen, que es mucho, pienso yo. Salgan, luyen por su sueño, y olvídense de que le falta, de que no le falta. No le falta nada. Lo único que le hace falta a ustedes es olvidarse de eso y salir por su sueño. Ustedes lo pueden lograr por encima de lo que sea. Yo lo logré y no necesité ninguna ayuda de nadie más que de mi entrenador, que es como mi padre, ni mi familia. Más nada. Salgan y busquen su sueño. Ustedes lo pueden lograr. Yo voy a ustedes. Ríadios. El remedio es estar cerca. Ahora en A-Class. Entrená en nuevas instalaciones y con un equipo prestigioso de profesionales de la salud y el deporte. Constitución 5062, planta alta. 4790436 en Facebook A-Class Gym. Bueno, terminamos. No hay más en este planeta de bienestar, pero la semana que viene, miércoles a las 20.30 y sus sucesivas repeticiones, conectamos con lo que te hace bien. Chau. Chau. Chau.